¡Qué bonita paloma azul! Que con sus alas, transita por donde quiera, ¡qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera, ¡abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra, pero mal bonito canta, en tiempo de primavera. ¡Qué bonita paloma azul! No se lleva con cualquiera, ¡abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jilgueros en la sierra, pero mal bonito canta. Los jilgueros en la sierra, ¡qué bonita paloma azul! No se llevan con cualquiera, ¡abre sus alas para el dueño de su amor! ¡Gracias!